Nos vamos a Estados Unidos, allí las elecciones que tienen en vilo al mundo. A partir de esta enorme paridad, tenemos ya el informe del profesor Pablo Hueve. Hola Pablo, buen día. Buen día Mercedes, buen día Pablo. Buen día a nuestros compañeros y compañeros del canal y para todos nos hace la audiencia. Pablo, Mercedes, no hay demasiadas novedades. Lo que sí podemos decir es que si hay un infierno, el infierno hoy se llama Estados Unidos de América. ¿Cómo están las cosas? A Joseph Biden le están faltando solamente 17 electores para convertirse en el presidente de los Estados Unidos de América. Donald Trump se ha quedado en 214 electores, le están faltando 56. Pero lo que está para el infarto es cómo están los estados que todavía no han terminado el recuento de votos. Les cuento, Pensilvania que hasta hace 24 horas estaba ganando Donald Trump con 20 puntos de diferencia sobre Joseph Biden. Ahora quedan 12% de votos para contar, pero la diferencia a favor de Donald Trump se redujo a 2,1 y están por contarse 6.400.000 votos que llegaron por correo. Donald Trump ha pedido judicialmente detener el conteo de votos. En Nevada, la situación es a la inversa. Ahí, junto con Arizona, Nevada 6 electores, Arizona 11. Ahí tenemos los 17 electores que le harían falta a Joseph Biden para convertirse en presidente. Pero hace 24 horas teníamos 7 puntos de diferencia para Joseph Biden en Nevada y 9 puntos de diferencia en Arizona. Hoy tenemos 0,6 puntos de diferencia a favor de Biden en Nevada y 2,4 puntos en Arizona, faltando contar 600.000 votos que llegaron por correo. En Georgia, al revés. En Georgia, que hace 24 horas Donald Trump iba ganando con 9 puntos de diferencia, ahora faltando 4% de votos para contar, se redujo a medio punto la diferencia sobre el Partido Demócrata. Y en Carolina del Norte, que hace 24 horas teníamos 14 puntos de diferencia a favor de Donald Trump, ahora hay solamente 1,4 puntos. El presidente Donald Trump está judicializando esta cuestión. ¿Será porque la ve perdida? Pero me permito decirles algo a ustedes dos y a toda nuestra audiencia. Los demócratas, en caso de ganar, deberán replantearse muchas cosas. El electorado de Donald Trump en hispanos, en personas de color y en mujeres ha sido más amplio que en el año 2016. Y el Partido Demócrata sigue sin poder mejorar su performance en las minorías. No es lo mismo el latino del norte que el latino del sur. En el latino del norte ganó Joseph Biden. Pablo, nos volvemos a contactar mañana, ¿te parece? Para seguir analizando minuto a minuto lo que pasa en los Estados Unidos. Abrazo grande. Y tal vez con un presidente electo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.